Bienvenidos y gracias por elegir la mosquitera Élite Enrollable Agueco de Backstop. En este vídeo voy a enseñarte cómo instalarla correctamente. Describiremos cada paso para que puedas volver al punto que te interese en el momento que lo necesites. ¿Empezamos? Necesitaremos las siguientes herramientas. Una sierra o segueta de aluminio, un taladro, una broca del 6, un destornillador, un cúter, un lápiz y un metro. Antes de comenzar desempaquetamos la mosquitera y comprobamos que estén todas las piezas dentro del contenido del embalaje y así organizamos bien nuestro espacio de trabajo. En el mismo embalaje de nuestra mosquitera Enrollable encontraremos dos tipos de accesorios. Uno para instalación a hueco y otro para la instalación frontal. En nuestro caso nos quedaremos con los accesorios para la instalación a hueco. En la bolsita de accesorios nos encontraremos La cuerda tirador El buscatornillos Una segunda bolsita con los frenos y los tornillos necesarios Nuestra tapa de sujeción con su muelle correspondiente Y dos pegatinas El siguiente elemento que encontraremos será el muelle reductor de velocidad Nos encontraremos una goma que no utilizaremos en este modelo de mosquitera Ya que corresponde a la instalación frontal Las dos guías de tu mosquitera El cabezal Y dos instrucciones de instalación Una para la instalación frontal Y otra para la instalación a hueco Que es la que utilizaremos Y por último La etiqueta de tu mosquitera Que nos será muy útil para calcular las medidas de corte Recuerda que mantener nuestro espacio de trabajo ordenado Nos facilitará mucho el trabajo Es el momento de coger la cinta métrica Y medir el hueco donde irá la mosquitera backstop colocada Mediremos en primer lugar El ancho del hueco de nuestra ventana Tomaremos tres medidas Una en la parte inferior Otra en el centro Y otra en la parte superior Es muy importante que tomes como referencia Solo la medida más corta Para realizar el corte correctamente Tomaremos la etiqueta amarilla Incluida en el contenido Ahora solo tenemos que coger La medida total del ancho Que aparece en la etiqueta Y restarle la medida más corta Que hemos tomado El resultado lo trasladaremos a la cinta métrica Que encontraremos en el cabezal Y lo marcaremos con un lápiz Esa será nuestra marca para realizar el corte Antes de realizar el corte Debemos de quitar la tapa del cabezal Situada en la parte de la cinta métrica Para ello utilizaremos un destornillador Una vez quitada la tapa del cabezal Retiraremos la tapa blanca Que encontrarás dentro del perfil del cabezal Y la tapa del perfil tirador Recuerda, antes de realizar el corte Debemos de igualar todos los elementos del cabezal Para realizar un corte limpio e igualado Es importante que sujetemos bien el cabezal Y el perfil para realizar el corte perfectamente Con ayuda de la segueta Cortaremos por la marca señalada anteriormente Tras el corte Volveremos a montar la tapa del cabezal Si tu mosquitera lleva incluido el muelle reductor de velocidad Lo colocaremos en la tapa del cabezal Para posteriormente Colocar la tapa tal y como la quitamos Una vez colocada la tapa del cabezal Colocaremos la cuerda tirador Por la ranura del perfil tirador E introduciremos la cuerda por la parte rígida Ahora ya podemos colocar la tapa del perfil Para terminar con el cabezal Solo nos queda colocar las pegatinas En cada uno de los extremos Una en la tapa de sujeción Y otra en la tapa contraria Estas pegatinas porosas Estas pegatinas porosas Ayudarán a que el cabezal Quede fijo en el hueco de nuestra ventana Nuestro siguiente paso Será medir el alto del hueco de nuestra ventana Te cuento cómo hacerlo Tomaremos tres medidas Una en la parte izquierda Otra en el centro Y otra en la parte derecha Es muy importante que tomes como referencia Solo la medida más corta Para realizar el corte correctamente Volveremos a tomar la etiqueta amarilla Incluida en el contenido Ahora solo tenemos que coger La medida total del alto Que aparece en la etiqueta Y restarle la medida más corta Que hemos tomado Con ayuda del metro Marcaremos el resultado de la resta Con un lápiz en cada guía Esa será nuestra marca Para realizar el corte Recuerda Antes de cortar las guías Debemos de igualar los felpudos Con el perfil de guía Con la ayuda de la segueta Cortaremos por la marca Señalada anteriormente Ahora realizaremos un taladro oculto En las guías para su instalación Para hacerlos Utilizaremos el busca tornillo Tenemos que hacer dos taladros En cada guía Haremos uno A unos 15 o 20 centímetros De un extremo de la guía Y otro al extremo contrario A la misma distancia Ahora ya podemos colocar los frenos En cada una de las guías ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos cortada nuestra mosquitera Y ahora solo queda instalarla en nuestra ventana Es algo muy fácil Que te lo enseño a continuación Empezaremos por la instalación del cabezal Lo más importante es sujetar bien la tapa de sujeción del cabezal Para que nos ayude en la fijación de la mosquitera Colocaremos primero la parte fija Y luego la parte que incluye la tapa con el muelle de fijación El cabezal se quedará colocado aplicando un poco de presión Ahora es el turno de las guías Las presentaremos colocándolas siempre Introduciendo la parte superior primero Teniendo cuidado de encajar bien el perfil de la guía en el cabezal Marcaremos en la pared con un lápiz Para saber dónde tendremos que taladrar Para posteriormente atornillar las guías Para hacerlos utilizaremos el busca tornillo Volvemos a quitar las guías Y realizamos los taladros Colocamos los tacos Y ya podemos volver a colocar las guías Con ayuda del busca tornillo Volveremos a buscar el hueco exacto Donde hemos realizado el taladro Y ya podemos atornillar Ahora comprobaremos que la tensión es la correcta Si la mosquitera se enrolla demasiado deprisa O al contrario, le cuesta enrollarse Tendremos que ajustar el muelle Para que funcione correctamente Para hacerlo, primero tendremos que desmontar las guías Y el cabezal del hueco de la ventana Desmontaremos la tapa del cabezal Situada en el extremo Que no tiene la pegatina con cinta métrica Este proceso es delicado Pero muy fácil de realizar Primero desatornillamos Y con mucho cuidado sin soltar la tapa Ya que perderíamos toda la tensión del muelle Ajustaremos el muelle según nuestras necesidades Si la mosquitera se enrolló demasiado rápido Quitaremos tensión Si la mosquitera se enrolló demasiado lento Daremos tensión Ahora volvemos a montar nuestro cabezal Y comprobaremos que la tensión es la correcta Bien ajustada la mosquitera Ya podemos volver a instalarla siguiendo los mismos pasos Descritos en el apartado instalación Comprobando finalmente Que tu mosquitera enrollable a hueco Funciona perfectamente Para la limpieza de todos los elementos de tu mosquitera Utiliza un trapo o una esponja húmeda En caso de manchas más persistentes en perfiles, cabezales o guías de aluminio También podemos usar alcohol Y así de fácil es montar tu mosquitera backstop Ha sido sencillo, ¿verdad? Y recuerda que hay un tipo de mosquitera backstop Para cada tipo de puerta, ventana o persiana Puedes encontrar más información en nuestra web o en nuestras redes sociales Y no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Donde encontrarás muchísimos más consejos sobre la mosquitera backstop La mosquitera práctica Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!